Lo que estoy diciendo es que yo viví y nadie me puede contar lo que se vive cuando tus padres se separan y tus padres son muy famosos. Lo sufriste y eras grande además. Otro nivel. Estamos hablando de mi país, Carmen y Santiago son famosos. Y lo que yo viví, con 21 años, no sé, 20 años, no me lo va a poder borrar nadie. Se me rompía el corazón, se me rompía el corazón, se me estrujaba, viendo como mis viejos se desangraban en vivo. Entonces, ¿por qué no puedo opinar por haber vivido algo bastante parecido en mi país, no tan a nivel mundial, solamente en la región local argentina? Soy un hijo de dos personas que se hicieron mierda en la tele y que aprendieron mucho. Mamá supo pedir disculpas, papá también. Y terminó papá en los brazos de mi mamá, muriendo y despediéndose de esta vida en los brazos de mi vieja. ¿Se arrepintieron ellos también? Ahí tenés la enseñanza. Si son familia... Fede. ¿Cómo? ¿Se arrepintieron ellos también de todo lo que hicieron mediáticamente o por ahí no? Pero claro. No, sí, es muy arrepentido. Mamá se arrepintió toda su vida. Realmente, en ese momento no pensás en tus hijos, yo lo entiendo. Mamá necesitaba mostrarle al mundo que ella estaba correcta y que papá estaba equivocado. Y que papá era la persona que había hecho las cosas mal, y que papá la había cagado, y que papá había roto todo. Y yo la entiendo. Pero alguien puede pensar en los hijos, de vuelta, vuelvo a eso. No estoy hablando de nada, porque ahora me van a decir, bueno, pero tu papá, ¿por qué no le decía a tu papá? Se lo dije a mi papá, créanme que se lo dije a mi papá, y casi lo mato. Pero eso fue en privado. Cuando de golpe mi vieja veo que también hace todo esto muy masivo, bueno, podemos, por favor, resolverlo puertas adentro. No es un lado ni del otro, no es machirulo porque le digo esto a Shakira. Pero, Fede, ¿qué pensás que le puede pasar a los hijos con esto? Unos problemas mentales, unos problemas de vínculos amorosos por el resto de su vida. No creer en el amor, no creer en el matrimonio, tener fobia social, tener muchísimo bullying en sus colegios, poner realmente un teléfono que en YouTube te recomienda. Porque YouTube te recomienda los temas tendencias. Estás viendo un videíto, no sé, de Lilo y Stitch, y aparece tu mamá diciéndole loco, porque el Twingo, porque el Casio. Para mí depende la persona. Lo que te critico, Fede, y sabés que te adoro, pero para que no te banco, que te quiero decir, es que vos tuiteás cuando sale el tema, pero cuando se supo que el tipo la recagaba y todo, no es que salís y decís que, che, estos pibes son unos giles, qué boludos los hijos. Tuiteás ahora, y el tipo cosechó Piqué, cosechó lo que sembró. Bueno, dejálo tuitear lo que quieras. Horrible lo que hizo, horrible lo que hizo. En el momento que pasó, no estaba tan activo en Twitter, lo vi hoy, amo a Bizarra. Pero pará, tampoco hay que hacerla. Me parece que en Twitter están todos muy políticamente correctos, y no estás pontificando todo el tiempo si Piqué le metió los cuernos, si le deben haciendo, ¿no? No, más tendría que hablar de lo que se te canta en el momento. No, voy a... No.